¡WAN PUNCHMAN! En la historia general de este episodio más que nada observaremos el caos que está causando la invasión de los robots, además de múltiples apariciones de personajes realmente importantes, pero ya estaremos platicando y analizando todo lo que ocurrió en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno precisamente comenzamos el episodio con la aparición del héroe Lightning Max, de la asociación de héroes siendo de la clase A, el cual directamente se encuentra enfrentando a estos robots, en este caso específico solo a uno de ellos, observando como rápidamente lanza su patada de rayo centrífuga de pantorrilla, para posteriormente seguir atacando en múltiples ocasiones a este robot, con una patada de rayo de 13 pasos. Lamentablemente a pesar de todos los esfuerzos de este héroe, observamos que sus patadas son completamente inútiles, ya que parece ser que este robot es tan resistente, que Lightning Max no tiene ninguna oportunidad contra él, diciendo que puede destrozar el poste de un teléfono con una patada de rayo, pero esa cosa ya recibió una enorme cantidad de sus ataques, y ni siquiera se agrietó, diciendo que no debería relajarse ni un poco, o podría salir extremadamente lastimado, comenzando a calmarse y tomar un respiro. Diciendo que esas cosas cayeron de la nada del cielo, y por ahora parece que solo hay uno de ellos, así que las probabilidades están completamente en su contra, en una pelea de uno contra uno, pero hay demasiadas incógnitas para él, como para dejarlo libremente. Diciendo que no tiene otra opción más que atraer su atención, hasta que otros héroes lleguen a reforzarlo, observando como el héroe comienza a escapar, diciéndole al robot, sígueme montón de chatarra. Lamentablemente en ese momento vemos un escenario realmente terrible, ya que cuando Lightning Max trataba de escapar, observa que una gran cantidad de civiles se dirigen precisamente a su dirección, por lo que el escenario que estamos a punto de ver es completamente catastrófico, revelando como estos robots están dañando a los civiles y asesinando a una gran cantidad de personas, y mientras que el héroe Lightning Max no tiene ninguna oportunidad de hacer algo. Observando que incluso estos robots destruyen un edificio frente a los ojos del héroe, sin duda alguna siendo una escena totalmente perturbadora que nos recuerda que esta historia es Seinen. Así es, en el capítulo anterior ya mencioné que no habíamos visto tanta brutalidad en el manga, pero creo que esto solamente es el comienzo. Y bueno, continuando con la situación, ahora observamos como Lightning Max se percata de que hay una enorme cantidad de robots, así es, él no podía ni siquiera con uno, pero se percata de que hay un ejército de ellos, preguntándose por qué hay tantos. Además de también decir que qué demonios es todo esto, y preguntándose si él como héroe tendría que pelear ante esta situación, ya que sin duda alguna es un escenario completamente suicida. De esta manera mientras Lightning Max se encuentra pensativo ante todo esto, observamos que recibe un disparo por parte de los robots, el cual atacó directamente sus piernas, haciendo que el héroe quede gravemente herido y al parecer si perdió una de ellas. La verdad es que me llama la atención de que precisamente hayan atacado las piernas de este héroe, ya que como vimos anteriormente, parece ser que esa era su principal cualidad para atacar, por lo que me llama la atención que al parecer los robots sí tienen bastante inteligencia, sobre todo en este caso. Pero bueno, obviamente después de que el héroe perdió sus piernas, parece que ya no hay ninguna esperanza, debido a que uno de los robots se para frente a él para intentar exterminarlo, haciendo que Lightning Max piense que todo esto es un sueño. Para después observar como el robot ataca sin piedad a este héroe, pero sorprendentemente alguien aparece para salvarlo, siendo este el ciclista sin licencia, pero claramente con su nueva armadura de los neohéroes. Por si no lo recuerdan, una de las decisiones más polémicas que ocurrieron en el pasado en este arco de los neohéroes, es que el ciclista sin licencia aceptó una armadura de los neohéroes, con la cual recibió un increíble aumento de poder. Por lo que justamente en este momento podemos observar el resultado de todo esto. Y bueno, obviamente Lightning Max está sorprendido porque el ciclista haya llegado a lo que este dice que es el ciclista de la justicia, Neo Moomen. Así es, directamente parece que el ciclista sin licencia ya ha adoptado el nombre de los neohéroes. Observando como al parecer este traje es tan potente que tiene la capacidad de bloquear los ataques de todos los robots, logrando salvar a Lightning Max y llevándoselo en brazos. De esta manera observamos que el ciclista decide que lo mejor es evacuar por ahora, ya que dice que no parece muy buena idea pelear mientras está defendiendo a alguien. Sin duda alguna la actitud del ciclista sin licencias sigue siendo la de un verdadero héroe, a pesar de su nuevo traje. Pero bueno, continuando con la situación del ataque de los robots, observamos una escena que me pareció muy importante, donde básicamente observamos como están gritando que los héroes profesionales de la asociación de héroes no tienen el equipo para manejar este tipo de amenazas, diciéndoles que retrocedan. Para después observar como uno de los tipos comienza a decir, quiero que todos ustedes estén conscientes de estas circunstancias, la asociación de héroes solo estorbará. Ante esto observamos que hay algunos héroes de la asociación en el campo de batalla, diciendo que con tantos enemigos, incluso los neo-héroes no van a tener ninguna oportunidad, explicando que no importa quiénes sean, nadie puede derrotar a algo como esto. Y claramente algo que hay que decir es que a pesar de que en un principio para Genos pareció muy fácil derrotar a estas amenazas, posteriormente nos dimos cuenta que incluso un héroe clase A como Lightning Max no tiene la más mínima oportunidad de enfrentar a este tipo de robots. Pero bueno, como veremos en este momento, parece ser que los neo-héroes sí tienen esta capacidad, aunque todo parece bastante sospechoso, pero ya hablaremos de esto más adelante. Debido a que después de las declaraciones de que la asociación solo era un estorbo, ahora sí vemos la aparición de un grupo de neo-héroes, los cuales dicen que si alguien puede hacer esto, son los neo-héroes, observando como el grupo de neo-héroes con sus armaduras se lanza al ataque. Pero sorpresivamente, cada uno de sus ataques y golpes sí causan bastante daño a estos robots, demostrando que su fuerza es completamente superior a la asociación de héroes, o al menos eso es lo que parece, ya que ahora cambiamos una vez más de escenario para observar al mismísimo Tanktop Master, el cual como era de esperarse sí tiene el poder suficiente para acabar con estos robots, diciendo que actualmente no hay movimientos anormales en sus músculos, estando completamente curado, ya que menciona que estos deben ser los efectos del Tanktop de grado médico que había estado usando hasta esa mañana. Como recordaremos, Tanktop todavía se sigue recuperando de sus batallas anteriores. Pero bueno, continuando con la historia, observamos que Tanktop viene acompañado de todos sus hombres, por lo que dice, de acuerdo, operaciones de rescate en marcha, muéstrenle a todos los resultados de su entrenamiento especial, y obviamente observamos como todos comienzan a gritar bastante emocionados. De esta forma, a la lejanía, Tanktop Master se percata de que una multitud se acerca hacia él, por lo que dice que probablemente sean civiles, diciendo que tienen que dirigirlos hacia el refugio del sur. Pero en ese momento, se percatan que este grupo no son personas, sino que es un tremendo ejército de robots. Ante esta amenaza, rápidamente, Tanktop le quiere advertir a sus compañeros, diciéndoles abajo, observando como todos estos robots atacan al mismo tiempo al mismísimo Tanktop Master y su grupo, causando un daño completamente brutal. De esta forma, observamos que Tanktop menciona que sus ataques son extremadamente poderosos, y si es que no hubiera estado usando un Tanktop con una tela fuerte, estaría en problemas actualmente, volteando a su espalda y percatándose de que todos sus hombres han caído, quedando solo Tanktop frente a frente al ejército de robots, diciendo no pasarán, no perderé contra un montón de máquinas sin sangre. Mientras observamos como el ejército de robots lanza ataques directamente contra Tanktop Master, mientras que este lo único que puede hacer es resistir la enorme cantidad de ataques en contra de él, observando que sin duda alguna su resistencia es bastante buena, pero aún así se ve completamente acorralado sobre todo por la multitud que tiene que enfrentar, diciendo que su Tanktop está comenzando a desgastarse, por lo que tal vez debería cambiar a la ofensiva. Pero el problema es que debe mantenerse en esa posición para proteger a sus aliados que se encuentran a su espalda, es por eso que Tanktop tiene que recibir todos los ataques. De esta manera Tanktop Master se percata que finalmente los ataques se detuvieron, preguntándose si ya aparecieron refuerzos, y diciendo que hay muy pocas personas que podrían enfrentar a un ejército de este nivel, siendo por ejemplo Metal Knight o Tatsumaki. También diciendo que no podría ser Darkshine, ya que recordemos que como él sabe Darkshine ya estaba retirado. Pero bueno, finalmente se nos revela que aparece una enorme cantidad de neohéroes que están portando lanzas revelándonos que este grupo que utiliza este tipo de armas son los Hunters, y observamos que el líder de este grupo le grita a Tanktop que ellos van a tomar la batalla desde aquí. Ante esta afirmación Tanktop le dice Muchas gracias por el apoyo, puedes encargarte de los Tanktopers en el suelo. Hacer eso me permitirá concentrarme en atacar. De esta manera es como ahora observamos que Assel dice No lo entiendes, estás estorbando. Solo cállate, dirígete al refugio y toma tus bajas contigo. En este momento observamos que aparece un civil que se encontraba dentro de un edificio diciendo Mira, está bien, estamos salvado. Gracias a ese héroe clase S que nos consiguió algo de tiempo. Un líder de los neohéroes finalmente llegó. Es el cortador del cielo, Assel. Trajo a los Hunters con él para salvarnos. De esta manera Tanktop Master se da cuenta de la situación, diciendo Me estás pidiendo que evacúe, percatándose de que para este punto en la sociedad al parecer vale mucho más un líder de los neohéroes que un mismísimo héroe clase S. Al grado de que las personas piensan que el héroe clase S simplemente sirvió para ganar tiempo hasta que llegara su verdadero protector. Sin duda alguna en este momento se nos demuestra como la asociación de héroes cada vez está cayendo más bajo ante la vista de la sociedad. Pero bueno, después de esta humillación para Tanktop Master que de verdad parece que no le cae muy bien a Hun, observamos a Assel en acción. Ya que como recordaremos justamente en el anime se nos mostró que este utiliza hachas para pelear y también unos patines que le proporcionan una mucho mejor movilidad. Diciéndole directamente a Tanktop este no es el momento ni el lugar para discutir. Al menos hay una cosa que puedes hacer observando como Assel se dispone a pelear contra los robots diciéndole a Tanktop deshaste de ese orgullo barato tuyo. Observando el rostro de Tanktop el cual a pesar de que se siente frustrado comprende que en este momento los neohéroes son mucho mejor opción para pelear contra esta amenaza. Observando como Assel sale junto a los Hunters para enfrentar a los robots. En este momento observamos ahora si a Assel en acción el cual se mueve a máxima velocidad gracias a sus patines y parece ser que sus hachas son tan poderosas que puede cortar a los robots sin ningún problema. De hecho gracias a su movilidad y fuerza observamos como los movimientos de Assel ayudan a que este pueda derribar a una gran cantidad de enemigos en su camino. De hecho observamos una especie de técnica giratoria con la que crea un torbellino para así derrotar a prácticamente todos los robots y finalmente mostrándonos a un Assel que festeja épicamente su victoria ya que sin duda alguna su presentación ha sido totalmente espectacular. Observando que esto se ve como una verdadera película de superhéroes ya que Assel incluso hace la clásica pose de superhéroes mientras que surge una explosión a sus espaldas y obviamente todos estos robots son destruidos muy fácilmente por Assel. De esta manera ya para terminar el episodio observamos el análisis de Assel el cual menciona que en tiempos primitivos cuando los hombres cazaban se dice que eran capaces de abatir presas enormes utilizando hachas y lanzas. Para sobrevivir la humanidad necesita un nuevo poder de caza. A partir de ahora la cantidad de cazadores en el mundo aumentará debido a la provisión de tecnología de los neohéroes. Nosotros los hunters lucharemos en el frente hasta que llegue el momento en que la gente se apodere de su futuro. A diferencia de los héroes nosotros estamos peleando para que toda la humanidad se vuelva más fuerte. Observando como al parecer la visión del futuro de Assel es que la humanidad misma tenga armaduras de los neohéroes para que así no haya necesidad de que existan héroes sino que todos puedan defenderse de cualquier amenaza. Esto podría parecer una buena solución pero básicamente está diciendo que le tendrías que dar armas a todas las personas incluyendo a los civiles y criminales lo cual sin duda alguna no sería una solución correcta pero bueno Assel cree que sí. De esta manera terminamos el episodio con Assel diciendo la realización de un mundo pacífico está cada vez más a la vista y nadie se interpondrá en nuestro camino terminando de esta forma el episodio. Y bueno ¿Qué les puedo decir? Este capítulo se me hizo bastante interesante tuvimos apariciones importantes de varios personajes que me llamaron la atención pero de manera general este capítulo se dedica a mostrar la superioridad de los neo-héroes sobre la asociación de héroes y a pesar de que podríamos creer que los neo-héroes se están comportando correctamente la verdad es que todo este escenario me pareció muy sospechoso a mi parecer fue extremadamente fácil para los neo-héroes acabar con estos robots al grado de que en algunas ocasiones se veía que los robots no atacaban a los neo-héroes y solamente atacaban a los héroes de la asociación por lo que creo que posiblemente toda esta aparición del ejército de robots es parte de un plan de los neo-héroes para desprestigiar a la asociación de héroes ya que justamente en este escenario se nos mostró como la gente poco a poco va confiando mucho más en los neo-héroes que en los mismísimos héroes clase S tal y como lo vimos con el propio Tank Top Master por lo que sin duda alguna esto va a desembocar en la desaparición de la asociación de héroes aunque esperemos que este complot pueda ser descubierto a tiempo de cualquier manera se me hace muy interesante que al parecer el plan de los neo-héroes en general es darle armaduras a todas las personas incluyendo a los civiles sin duda alguna creo que esto podría ser incluso parte de un plan de dominación mundial ya que si alguien llegara a hackear estas armaduras se armaría un completo caos de cualquier manera tomando en cuenta que posiblemente esta amenaza fue provocada me encantaría ver como reaccionan los neo-héroes cuando se encuentren con una amenaza de nivel dragón o algo que realmente los pueda poner en peligro ya que a pesar de que creo que Tank Top Master es el más débil de los héroes clase S a mi parecer había algo muy turbio con lo que ocurrió en ese escenario como mencioné todos los robots se coordinaron para atacar al pobre de Tank Top mientras que a Azzel y los Hunters prácticamente no se vio ningún disparo en contra de ellos cosa que sin duda me llamó bastante la atención pero bueno parece que el arco se va poniendo cada vez más interesante y el conflicto de la asociación de héroes y los neo-héroes va creciendo cada vez más sin duda alguna una civil war entre estos dos bandos puede ser una posibilidad latente pero bueno ya estaremos viendo lo que ocurre en próximos episodios y es que One se anima a seguir sacando capítulos recurrentemente ya que sin duda el arco se está poniendo cada vez más interesante pero bueno de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a TheLocoSteep Emanuel Castro Shoto Junito Furcal Luis Rodríguez Lalo MFGM Alex Gamer Irvin Sánchez Alex Pilo John Charlie Alcojo Gamer Ryan505 Rodrigo García Fanny Morales y Jonathan B y ahora sí sin nada más por añadir adiós chau chau